Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos videos, no olvides suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro video. Queridos seguidores, Sla Turcoglu sacudió las redes sociales con su forma de compartir con quien está enojada Sila Turcoglu. Continúan los ataques a Sla Turcoglu por parte de aquellos que no pueden con la belleza de Sila. Hicieron enojar a nuestra chica de ojos hermosos. ¿Quién enojó a Sla Turcoglu? Te recomendamos ver nuestros videos hasta el final para obtener más información sobre la actriz de la serie M.A.net. Sla Turcoglu. Sla Turcoglu llegó a la agenda con su foto que compartió hoy en su cuenta de redes sociales. Después, algunas personas que presionaron mucho a Sla Turcoglu. Hicieron enojar a Sila. La paciencia de Sila se agotó. Y sucedieron cosas. Sila Turcoglu compartió tal palabra que quien entendió, entendió. En el intercambio de Sla Turcoglu, un proverbio nativo americano dice, antes de juzgar mi vida. Ponte mis zapatos y recorre los caminos, las calles y las llanuras que he pasado. Acérrate a las piedras con las que torpiezo, levántate de nuevo y vuelve a ir por el mismo. Camino, solo así sabrás quien me juzga. Sila Turcoglu compartió un artículo de este tipo con quienes juzgaron a sí misma que sucedió. Lo que sucedió. Sila apoyó con comentarios. Deja a la hermosa chica de ojos Esmeralda sola por un momento. Sla Turcoglu, que tiene una hermosa carrera a su corta edad, se merece lo mejor y lo más hermoso de todo. Por favor, deja en paz a Sila Turcoglu. Que todos miren su propia vida y continúen con su vida feliz y hermosa. Demostraron que estaban con la Sila haciendo muchos comentarios como, queridos amigos, ¿qué les pareció este compartir? ¿De la Sila? ¿Calificó para la Tierra? ¿Ha estado muy callado sobre lo que le han hecho últimamente? ¿Crees que di una buena respuesta? A las últimas noticias. Estén atentos para el exceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, mantén las notificaciones para. Seré primero en enterarte de nuevos videos, mantente sano, adiós, adiós.